6 personas murieron, incluido el atacante, en un tiroteo este lunes en Orlando, en el centro de Florida, tal y como confirmó la policía local al descartar que el incidente de índole laboral tenga vínculos terroristas. El atacante de 45 años se suicidó después del tiroteo. El hombre había sido despedido en abril de su trabajo y disparó a sus ex colegas. Las autoridades no revelaron la identidad del hombre que abrió fuego en un negocio que distribuye artículos de Motorhomes por 7 personas que sobrevivieron al ataque. Según el recuento policial, 3 hombres y una mujer murieron a tiros en el negocio en un área industrial, al este de Orlando. Otro hombre murió en el hospital y el atacante que se pegó un tiro. El guasín Demings dijo que el atacante había protagonizado un incidente de violencia en este negocio hace tres años, pero no se le levantaron cargos. Con información de Agencias para el Economista de la Televisión, José Alberto García.